Los elementos, o para todos los factores, partimos de una constante y a esta constante le aplicamos perfección. ¿Cómo es? Hay una especie de rosa, ¿no? Entonces, ejemplo... ... ... ... ... Básicamente, en el wiki explicaban que había tres tipos de clases. Clases ofensivas, clases defensivas y clases de soporte. Descifrar las clases ofensivas y las clases defensivas era bastante fácil. Había elementos que eran directamente proporcionales. Por ejemplo, esto ya es creado con las clases de nosotros. Entonces, yo puedo decir que la base de la vida para las clases ofensivas es de 175. Y en proporción a su velocidad, voy a tener algo que me afecte. ¿Cuánto más voy a tener de vida o cuánto menos voy a tener de vida? Y así para cada una de las clases. A excepción de las clases de soporte. Donde los números sencillamente no daban de ninguna forma. ¿Ok? Pero no importa. Seguí explorando y fui viendo cada una de las cosas. Lo mismo era la relación anti-velocidad. Y aquí hay una relación con el daño. Y otra relación derivada del alcance del arma. Las armas que tienen mayor alcance tenían una proporción que aceptaba. Tanto a la velocidad como a la velocidad del resto de los jugadores. Adicionalmente, me di cuenta, viendo esto, que había un factor adicional que estaba asociado a las armas. Lo que me llevó a una tabla adicional. Y es que, dependiendo del arma que tuviera cada una de nuestras clases, iba a tener un porcentaje adicional, lo único que es entre el punto 8, punto 14 o punto 28. Para cada una de estas, de estos géneros, si se quiere, o de estos tipos de plásticos. Que fue lo que, lo que se pudo definir al final. Que estos eran los tres coeficientes que definían cuánto valía un punto de vida más, o un punto de vida menos, para cada una de las clases con respecto a los restates, en este caso, la velocidad. O sea, si quiere decir que, si la base de la objetiva es 175, y yo digo que el Godmine tiene 125 de vida, tengo que multiplicar la resta de esos dos, entonces, por 0.8, y me da 40, que es lo que le tengo que sumar, en este caso, al estilo. Que inicialmente parte de ese. Y así, hacer el mismo ejercicio con cada una de las clases. ¿Esas clases son ya las tuyas, las del juego? Sí, esas ya son las clases de mi. Perdón, dijiste que era 125 menos 165, dividido de qué? 125 menos 165, o algo de esto, ¿no? Te da 50. Bueno, y ese 50 que está ahí, lo multiplicas por 0.8, que es el valor que está ahí, entonces te da 40. A veces tenemos que hacer, se hacen aproximaciones, porque no podemos trabajar siempre con puntos, lo tanto, porque eso consume recursos. Entonces, son cálculos que se están haciendo constantemente cuando estamos haciendo ciertas derivaciones. Entonces, es probable que sea, de hecho, ese 24.5, el 0.14, el 1, el 2, era 0.14 periódicos, o cosas de ese tipo. Sí, pero evaluar también y tener un punto un poco medio. En el caso de estos señores que están aquí, que son las clases de soporte, resulta que en Team Fortress son el espía, el médico y el ingeniero. Y esas tres unidades no tienen una capacidad de ataque muy alta, ni tienen una capacidad de velocidad muy rápida, pero tienen habilidades que automáticamente desbalancean en el juego de una manera de contabilizarlo. Para poder introducir cosas como clases de soporte, ya hay que tener bien controlado el balance de los otros dos grupos. ¿Ok? Porque estas son cosas que se balancean dependiendo del poder que tenga la habilidad. Por ejemplo, el espía tiene el poder de convertirse en un jugador del otro equipo. Entonces, ¿cuánto vale convertirse en un jugador del otro equipo proporcionalmente a los stats? La única manera de probar eso es jugando. ¿Ok? Y viendo, no, es que todo el mundo puede ser espía, entonces mata todo el mundo. Entonces, como por esa razón, en este caso, nuestro equivalente al espía es el que llamábamos Brewer. Y el Brewer sencillamente era un jugador ambientado dentro del género que estábamos realizando que tenía la capacidad de utilizar una habilidad que ponía a todo el mundo como si fuera un borracho. Entonces, como tenía una habilidad que podía tener un área de efecto y modificar en grandes proporciones a todo el equipo, se veía muy afectado su rendimiento en cuanto a vida y su rendimiento en cuanto a velocidad y inclusive también se veía afectado. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo más, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo hacer un disparo en un juego de soccer. ¿Cuál? ¿No? Entonces, básicamente le voy a hacer un poquito de background para que... y ya está. ¿No? 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 lo que debe arrastrar tienes como el monitor no esta abierta es como no esta haciendo el mirroring arrastralo como si tuvieras otro monitor bueno primero que nada vamos a partir de que este juego tiene estados donde cada jugador tiene un nivel de acuerdo a la experiencia que ha obtenido en este caso voy a poner como ejemplo el estado quiere decir que cada uno de estos de estos estados va incrementando el dinero o sea cada mil puntos de experiencia lo puedo subir de un estado o algo por el otro como 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 balanceo como se hizo el control de la gente en este caso tenemos cada una de las habilidades un ataque de defensa velocidad fuerza y en este caso la accuracy que es lo que determina la precisión cuando vamos a hacer un chute devuelvo a la gente yo voy incrementando el nivel y los niveles incrementan uno dos tres cuatro cinco seis siete uno resulta que para efectos de cálculo para efectos de situaciones de juego yo tomo siempre este valor que está aquí en este caso es el uno para el ataque quiere decir que mientras tú pasas de nivel uno a nivel dos sigues teniendo un más uno a tu ataque normalmente una vez que pasas en el tres nivel cuatro cuando llegas a nivel cinco es que te empiezo a agregar bonos adicionales ¿no? todos los bonos adicionales son bonos de uno de uno de uno hasta que empiezo a agregar de dos de dos de dos de dos de dos de dos de que va creciendo ¿no? de que en los primeros niveles pasan dos cosas uno lo hago más fácil que subas de nivel de hecho te pongo que nada más subas por dos mil de cada una de las cosas porque en este caso se requiere que te mantengas jugando los primeros niveles para que veas el progreso de la manera más rápida posible y te ves en el hecho entre todos después de eso que llegas llegas al punto de que cada uno de estos elementos va a ir incrementándose a medida que yo suba de nivel yo voy a necesitar invertir puntos en cada uno de estos para poder incrementar de nivel los cálculos en este caso se hacen por tier line tier line es el nivel de dados ¿ok? te digo que voy a utilizar dados de 20 entonces quiere decir que cada vez que yo hago un cálculo de cuánto va a ser del nivel de ataque que voy a tener simplemente si estoy en nivel 1 y nivel 2 lanzo un dado de 20 si estoy en nivel 3 y nivel 4 lanzo dos dados de 20 si estoy en nivel 5 nivel 6 nivel 7 lanzo tres dados de 20 aquí 8 9 10 lanzo 4 y así sucesivamente ¿ok? va a incrementar otra cosa que tengo que hacer es ver cuáles son todas las acciones que yo puedo realizar en un determinado tiempo en este caso en un partido específico y cuánto es el máximo de experiencia que yo puedo generar en cada uno de los niveles en cada uno de los partidos tomando en cuenta que hice el mejor partido de mi nivel y en base a eso puedo definir bueno cuánto será mi base para empezar a calcular ¿por qué? porque yo voy a decir por lo menos un jugador tiene que jugar dos o tres partidos para poder subir un nivel entonces dos o tres partidos muy muy buenos te pueden realizar te pueden ayudar a que subas el nivel una vez que sabemos esto podemos ir a lo siguiente ¿qué es esto? yo simplemente voy a poder mover por la cancha y voy a poder realizar mi acción entonces yo digo que para chutar yo voy a utilizar un favorito como el que se utiliza en todos los jugadores jugadores ¿no? entonces obviamente sencillamente la parte amarilla es un poco un poco débil y va incrementando porcentualmente porcentualmente lo mismo que habíamos conversado antes ¿por qué? porque yo no puedo definir un máximo de fuerza y un mínimo de fuerza porque en teoría el jugador va a seguir progresando y simplemente el número de fuerza que él tiene va a ser con un top de 100% o un mínimo de 100% y nosotros podemos controlar por una constante cuánto es la otra puerta o más ¿ok? el porcentaje este que se afecta con el que se afecta la puerta es que si estamos en el verde calculamos de más el porcentaje que está aquí y si estamos en el verde chutamos al 100% de la otra puerta si estamos en los rojos tenemos una un incremento de mejor uno y tenemos un decremento de 0.5 por cada punto fuera del verde que nos encuentran ¿no? hasta un punto en el que ya si hago chutes en la parte de rojo no soy tan eficiente porque me empiezo a afectar a ver lo que está entonces ¿cómo calculamos el chute? básicamente nosotros decimos un chute va a ser eficiente siempre que esté después de la media cancha para evitarnos que puedan realizar chutes desde la portería y meter bobo ¿no? entonces ¿qué voy a determinar yo? yo tengo un ángulo que es este ángulo en este caso en este caso es horizontal pero estamos en la cancha de esta aquí se debe vertical pero para respecto del cálculo es horizontal porque eso va a determinar la precisión cuando si yo estoy apuntando a este lugar entonces es que voy a realizar el cálculo entonces tomo el ángulo base la diferencia de distancia en base al 100% de la cancha el accuracy que en este caso vamos a ver cuánto accuracy se puede aplicar y un ángulo base que para efectos de mi primera integración del juego yo digo voy a estar con el ángulo base en 110 es probable que yo me dé cuenta que casi todo el mundo está chupando perfecto y diga hay que aumentar el tamaño el ángulo base para mostrar lo que vamos a hacer posteriormente lo que es una variable que llamo DD que es la distancia a la que me encuentro igual que simplemente esta raíz de la idea que está aquí que en este caso es el 80% menos o sea el 100% de la media cancha menos la cantidad de la distancia el porcentaje menos a la que me encuentro distancia roja y un factor asociado a la accuracy ok ese factor también dice to be defined porque es un factor con el que yo voy a tener que jugar a ver que tan balanceado o desbalanceado está mi mecánica de chup todo mi accuracy va a ser igual al tier donde yo me encuentre al nivel de dados donde yo me encuentre cuando voy a chupar más ese factor que está ahí en total sería FA que viene siendo la probabilidad de chupar es igual a mi base menos mi distancia de gol menos mi factor de deficiencia ¿cómo se ve eso? si si yo estoy al 80% y me acuerdo si en este caso en este que está aquí está en nivel en el tier de raíz 4 yo simplemente hago el cálculo que vimos ahí y mi chute se va a encontrar dentro de estos 63 claves de chute ¿qué va a suceder? en la medida en que yo esté más cerca de gol y mi acluido si sea superior este ángulo se va a cerrar más yo siempre voy a chutar cuando yo quiera en la medida que yo me aleje y que mi acluido el sitio inferior el ángulo va a ser más abierto y tengo más probabilidad de errar el chute ¿qué quiere decir? que cada vez que yo haga un chute de este estilo yo voy a hacer un cálculo aleatorio dentro de esta área a ver cuánto qué tan cerca o qué tan lejos del gol y realice el chute y bueno eso es lo que les puedo dar por hoy de valor básicamente lo que quería era que vieran en cierto ejemplo todas las cosas que tienen que tomar en cuenta no es algo que se aprende en una sola sentada aquí en la tarde hay que trabajar mucho y son cosas que muchas veces damos por sentado y decimos no yo no me voy a poner que cada mil puntos de experiencia suba un nivel y ya yo voy a poner que le subo los puntos de chute no hay que sentarse y probar desde el punto de vista matemático y estadístico inclusive muchas de estas cosas para llegar a ello yo realicé cálculos de medias de medianas y este tipo de cosas muchas veces no necesariamente vamos a ser nosotros los que vamos a hacer el balancing porque de repente tenemos la posibilidad de tener una persona que balancee las cosas todo va a depender de la complejidad del juego que tengamos pero si quería que supieran que balancear un juego no es sencillo o sea incluye mucha iniciativa y mucho conocimiento de lo que estamos haciendo y que cada vez tenemos que tratar de conocer más estas cosas para que al momento de diseñar no dejamos que estas cosas no, eso lo hace por amor porque ellos saben de eso mientras más nosotros podamos pavimentarles el camino de ellos como game designers más eficientes vamos a hacer de hecho para que tengan un ejemplo un game designer es como un compositor de una pieza de una orquesta y todo el resto del equipo son los miembros de la orquesta si nosotros podemos entregarles las partituras completas vamos a tener un producer que es el director que va a dirigir la orquesta y vamos a tener perfectamente un juego que se va a desarrollar en un ambiente no sé si alguien tiene alguna pregunta ¿se pueden aplicar los modelos que estáis realizados por estos estudios a estos modelos por si no está en un sitio bueno por ejemplo puedes aplicar perfectamente modelos probabilísticos básicos no capacidad el ejemplo de los dados es perfecto modelos probabilísticos de dados que adaptan mucho aunque realmente no vas a estar lanzando un dado físicamente dentro del juego sino que simplemente estás generando un número aleatorio que esté dentro de ese aspecto de la misma manera puedes desarrollar modelos estadísticos de colas también para saber cada cuánto tiempo de la eficiencia que tenga un actor o un elemento que va a entrar en el juego saber a quién le vas a firmar la siguiente tarea cuando estés haciendo cosas que requieren por lo menos científica es un time management saber cada cuánto tiempo se desocupa cada una de las decisiones si si no problema basado en esto como estudios puede ser una paralela como estudiar no pero porque veo como detenido mucho bueno fíjate fíjate yo estudia computación soy licenciado computación y en computación básicamente en mi carrera también vi estadística vi contabilidad vi muchas cosas pero si te soy sincero de ahí no vino realmente todo el conocimiento de la computación hacia esto fue sentarse a estudiar cada una de las cosas si me ayudó mucho hice un curso específicamente de Green Balance hace un tiempo con Miel Schreiber porque me distuqué una persona súper sorprestable en dos pero fue algo que estuve varios meses con él en línea trabajando en este tipo de cosas y ya hace más de dos años que lo hice y me he mantenido haciendo cosas como esta como este análisis que hicimos con Mario y de Garry me disculpo con los que no conocen el juego que quizás no busqué una cosa más adaptada pero fue uno de los estudios más completos y más fuertes que se hizo durante el curso y por eso lo manejo de esta forma pero como ven también este no lo hice con los niños son raros no lo hice con las armas de Halo y hay muchas cosas que se pueden conseguir en línea pues si ustedes se meten en la wiki World of Warcraft van a conseguir todas las guías completas de por qué las armas están así y simplemente sentarse a ver porque son simplemente cheques hay una espada que tiene desfierta y una que tiene desfierta y una que tiene desfierta comiencen con juegos más pequeños para que no sea si uno puede hacer información también no puede conseguir venir y traten de ver cómo por qué hay este tipo de relación no es una cuestión de que no lo vengan a descifrar ustedes sino es para generar la costumbre porque estamos empezando y no hemos hecho 2500 juegos ya para simplemente decir ah esto lo vamos a explicar en un modalotal esto lo vamos a explicar en un modalotal entonces es algo que es progresivo no que nos vamos a hacer más fácil idear mecánicas en cuanto al volante a medida que practicamos ¿alguien más? ¿ustedes existen ya libros sobre el solamente game balancing? si dejen existir pero me voy a disculpar porque no tengo ninguna referencia ahorita ¿no? más que todo estoy seguro que debe haber estoy seguro que debe haber porque es un tema bien ánimo en la industria y debe haber mucha buena literatura este si quieres yo leo después se acercan y yo les doy mi contacto a ver cuando tengan alguna necesidad de estilo ver en qué los puedo orientar ¿ok? bueno pueden dar otra pregunta por ejemplo en un juego de plataforma por decir algo el tiempo estimado que se ocupa un jugador en que terminar un nivel o la longitud del nivel también entra dentro del game balancing es decir que no sé que a lo mejor los primeros niveles son cortos y después son largos hay varios componentes porque tienes que hacer un balance también entre la longitud del nivel y la complejidad de las situaciones a las que vas a someter al jugador por ejemplo si tu nivel es muy muy largo y tienes una proporción de que digamos vamos a suponer algo así supongamos que tú puedes separar tu nivel en 10 secciones entonces tú dices bueno un nivel de 10 secciones tiene que tener 3 saltos complicados 2 medianamente complicados y uno sencillo y lo demás tiene que ser simplemente linking entre una parte del nivel y otra parte del nivel son partes donde vas a poner enemigos y ese tipo de cosas entonces ahí es donde tú harías esa fórmula y tú dirías bueno ¿qué quiere decir para mí que yo pase a un siguiente nivel? entonces empiezas a balancear bueno que mi nivel va a ser un poco más largo es posible tienes que tener un tope de la longitud del nivel obviamente porque es una plataforma y voy a incrementar más uno la cantidad de enemigos que aparece supongamos que para ti un más uno en cantidad de enemigos son 5 enemigos más voy a incrementar más uno las situaciones complicadas o los saltos complicados voy a incrementar más uno los saltos medios y los saltos sencillos los voy a dejar igual y las transiciones me incremento en dos esos son el tipo de cosas que creo que tiene que tratar de hacer el modelo pero si se puede balancear si se puede balancear perfectamente esta clase de trabajo en la industria ¿qué clase de persona lo hace? ¿es un level designer o es el game designer o es una combinación? en realidad depende del costo del proyecto si tu proyecto es muy muy grande probablemente tenga varias personas mezcladas en balancing pueden ser los directores de QA tienen que tener conocimiento de balancing en el momento en que diseñas mientras más cosas tu tomes en cuenta de esto es mejor es lo que si yo escribo la sinfonía completa y le entrego a todo el mundo las partituras hay menos espacio para la improvisación ¿ok? no quiere decir que esa partitura se va a quedar así por siempre es un tema literal y esa canción va a cambiar pero así sucesivamente es como por ejemplo la persona que viene grabada específicamente en level design ¿aplica esto específicamente? si necesariamente lo hace necesariamente lo hace de hecho este ejemplo del plataforma tuve la posibilidad y nunca he trabajado en un juego de ese tamaño pero estuve en un producer workshop con los productores de fallout 3 y cuando estaban explicando cómo se trabajaba el level design una de las cosas que comentaron fue eso entonces tienes que tener como los niveles fallout son excesivamente grandes entonces ellos tenían una cosa que llamaban viewpoints que son puntos donde puedes ver hacia dónde es el siguiente punto que tienes que trasladar este y ellos hacían una distribución proporcional en cuanto a cuántos encuentros iba a tener el enemigo cada cierto tiempo y no tienes mucho previo al diseño del nivel o sea eso te refieres con lo de la partitura ni siquiera hay ningún asset no hay nada artístico ya tienes la ecuación o sea puede ser un mapa un mapa con cuadritos que los cuadritos rojos son estos los verdes son estos y los azules son estos oye yo no he interesado los puntos de mano así como o sea pero chido no he hecho muy discusado y una cosa que siempre me ha interesado muchísimo muchísimo de esto de lo de la partitura no lo todo de tarea no porque los dos de pelear yo creo que han tenido por años este problema tan difícil de balancear como que está súper difícil de balancear porque pueden encontrar tantas cosas tantas probabilidades y de los pocos yo puedo decir que están avanciados todavía y hasta después estoy contando no hay mejor valenciado porque estoy contando que me encanta lo que pasa pero bueno después ¿cómo continúa en el perfecto a este tipo de juegos de peleas con cualquier base antes de lo que igual puede hacer la verdad porque si si le ponen un tipo de jugador que no está abusivo para que la gente que muera se haga el tono para él y todas esas cosas pero ¿cómo se entiende en general por qué va a tener tanto tipo bueno fíjate ahí hay muchas cosas que entran a conexión casualmente mencionas una saga con la que tengo desde que tengo desde que soy muy muy pequeño contacto y de verdad es uno de mis juegos favoritos de eso puedo quizás conversarte un poquito sobre si me he sentado a ver por qué están las cosas anunciadas de esa forma